Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia exhaustiva y realmente rigurosa, que se agradece mucho, porque no siempre es así, acerca del propio informe y también de las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para cumplir el dictamen y las recomendaciones que hicimos el año pasado. Claro, usted ha mencionado las que ha cumplido, al menos parcialmente, entre las que ha incumplido está el plazo, que pedíamos que se trasladara al Congreso al menos dos semanas antes, y ha sido una semana, lo cual nos ha impedido a nosotros también trabajar de forma más exhaustiva y rigurosa, que es como nos gusta hacerlo. Y también creemos que es importante cumplir las recomendaciones. Al final hablaré más de esto, pero esta especialmente porque facilita la labor de control, o sea, nuestro trabajo. En primer lugar, mi grupo nos felicitamos de que España, junto con otros 90 países, hayan firmado el Tratado de Comercio de Armas, porque esto permite estrechar el control internacional sobre este tipo de comercio. Sin embargo, nos parece que se trata de un asunto en el que hubiera sido deseable una mayor información al Congreso, con el objetivo de lograr un consenso que yo creo que hubiera sido muy posible en esta materia. Quiero decir, en el primer trimestre del año pasado, del 2012, se solicitaron tres comparecencias del Gobierno en comisión para explicar la posición española sobre este asunto y sobre la conferencia que se iba a celebrar en Naciones Unidas. No hubo lugar a dichas comparecencias y, finalmente, cuando la Asamblea General ha aprobado el 2 de abril el Tratado, que España ha firmado esta semana, como usted ha explicado, pues no se han celebrado esas comparecencias en las que yo creo que hubiera sido positivo que, como la mayor parte de los grupos presentes en la Cámara, si no todos hubiéramos estado, en fin, de acuerdo con la posición española, pues hubiera sido un buen momento para, bueno, pues reforzar la posición del Gobierno ante una institución internacional de la importancia de la ONU. Pero nos quedan, a pesar de todo, algunas dudas respecto al tratado que le quiero trasladar. El tratado incorpora tres casos de prohibición de transferencias de armas convencionales referidos a existencia de un embargo sobre el país, violaciones de obligaciones derivadas de acuerdos internacionales y a la posibilidad de que las armas puedan ser empleadas en actos de genocidio, crímenes contra la humanidad, graves violaciones de los convenios de Ginebra, ataques contra la población civil o crímenes de guerra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mecanismos prevé este tratado para definir todos estos casos de prohibición? Genocidio, especialmente cuando habla de genocidio, crímenes contra la humanidad. En la definición de estos términos queda discreción de cada Estado. Y pregunto, en el caso de España, y puesto que existe ya este mecanismo y esta evaluación del riesgo de las transferencias que hace la GIMDU, ¿se prevé desde el Gobierno que sea esta misma GIMDU la que haga esta valoración? O, en fin, que nos explicara un poco más esto que nos parece que queda un poco en el aire del tratado. Y también le quería preguntar –usted lo ha mencionado, pero no lo ha valorado– qué valoración hace el Gobierno del hecho de que queden fuera del ámbito de aplicación del tratado, los componentes y la munición. En segundo lugar, otra preocupación de carácter político que le quiero trasladar es el temor de nuestro grupo a que la crisis económica que atraviesa nuestro país justifique una relajación de los criterios y de la aplicación de la ley, que nosotros creemos y lo seguimos diciendo que es una buena ley y que, en líneas generales, el mecanismo de control que permite es bueno, pero tememos, porque la posición del Gobierno de favorecer la internacionalización de las empresas españoles, que desde luego nosotros también apoyamos, pero en concreto en este sector de la exportación de armamento creemos que en ningún caso puede servir la crisis como coartada para relajar, como digo, estas normas cuando estamos hablando de asuntos tan graves como la vigilancia de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos. En fin, es una preocupación nuestra de la que quiero dejar aquí constancia. Y, en concreto, por el asunto de la venta de los tanques Leopard a Arabia Saudí, nos ha explicado que no existe en estos momentos, ni se ha llevado a cabo la operación ni existe ninguna solicitud de autorización. Yo no sé por qué la ley de medidas de liberalización que permitía los acuerdos gobierno a gobierno, ha dicho usted, tampoco hay todavía ningún acuerdo en base al título segundo de esta ley, porque falta desarrollo normativo. A mí me gustaría que nos explicara el desarrollo normativo que falta, en qué sentido se está desarrollando esa normativa, que supongo que se está haciendo, porque ya estamos hablando de casi medio año desde que se aprobó esa ley, y en el caso concreto de Arabia Saudí, que confirmara que tampoco está previsto hacerlo a través de los mecanismos de esta ley de medidas de liberalización, si es que lo puede hacer. En cuanto al mecanismo de esta misma comisión y de esta revisión del informe, hay algo que sí que quiero subrayar especialmente, porque ocurre de manera sistemática que aprobamos cada año resoluciones y recomendaciones que no se cumplen. El secretario de Estado nos ha informado de unas cuantas que se han cumplido, o al menos parcialmente. Yo tengo algunas objeciones que hacer a lo que ha dicho, que luego iré desgranando. Pero, por poner un caso concreto, hemos estado revisando resoluciones de años anteriores. Por citar una, en el año 2008 se aprobó que se dieran instrucciones a las embajadas, a los agregados de defensa, para que se hiciera un seguimiento in situ del material de defensa. Es como una recomendación que quedó ahí perdida. No se sabe qué ha pasado después, no se sabe si se está cumpliendo. Yo entiendo que estas recomendaciones tienen un carácter acumulativo y que cada año se trata de cumplir todas, puesto que se deben ir incorporando a la práctica habitual. Yo querría insistir mucho en que las resoluciones que aquí adoptamos se cumplan, no solamente porque es la obligación legal del Gobierno hacerlo, y es obligación de todos, de ustedes como Gobierno y de nosotros como parlamentarios, el vigilar este tipo de comercio y mejorar todas las prácticas referidas a él. Y esto ya de por sí sería motivo suficiente para exigir que se cumpla. Pero, además, creo que es fundamental entender que, si nosotros nos dedicamos aquí en el Congreso a aprobar resoluciones que luego no se cumplen y llenamos muchos papeles de buenas intenciones que luego nunca se trasladan al mundo real, acabamos convirtiendo nuestro trabajo en trivial. Y creo que en estos momentos es muy importante fortalecer una institución como el Congreso de los Diputados, y que se vea con claridad que el trabajo que aquí hacemos sirve para algo. Creo, además, que en concreto, en el caso de este informe, hacemos un muy buen trabajo y que no se puede devaluar por parte de los Gobiernos simplemente por la vía de desoír las recomendaciones que hacemos. Y entrando en aspectos más concretos del informe, hay algunos asuntos que nos gustaría que nos aclarara, en primer lugar, sobre las diferencias entre lo realizado y lo autorizado. En el documento aparecen las autorizaciones de exportaciones y las exportaciones efectivamente realizadas, pero no aparece un cuadro con las autorizaciones que están en vigor y la fecha de caducidad que tienen. Y esto dificulta el seguimiento efectivo de las operaciones. Por ponerle un caso muy concreto, en el caso de Venezuela y Australia, que son los dos principales clientes actualmente, que no pertenecen ni a la UE ni a la OTAN, las autorizaciones en 2012 fueron de 203 y 22 millones, respectivamente. O sea, 203 Venezuela y 22 Australia. Y lo realizado, sin embargo, se dice que fue de 505 y 182, que obviamente son cantidades superiores. Deducimos que se corresponde a autorizaciones de otros años anteriores, claro, pero realmente resulta difícil seguirlo si no se va explicando que autorizaciones de años anteriores están en vigor y cuáles no. Incluso en un año como este que estamos analizando, en el que las autorizaciones han sido muy superiores a lo luego ejecutado, eso quiere decir que van a quedar autorizaciones colgantes, por así decirlo, para futuros años que nos van a dificultar el seguimiento del informe. Voy a entrar en algunos casos particulares que no quiero dejar de mencionar y, como me queda poco tiempo… El caso de Bahrein, le señalo por abreviar, nos ha llamado la atención exactamente lo mismo que ha señalado el señor Tarda, es decir, que se hayan autorizado morteros, bombas, etcétera, y no sistemas de vigilancia nocturna. En el caso de Marruecos, donde se habla de cámaras térmicas para vigilancia de perímetros y cohetes. ¿Se sabe el Gobierno si esas cámaras térmicas están destinadas al control del territorio del Sahara? Es una pregunta muy concreta. Pakistán, querríamos saber qué criterios se utilizaron para autorizar la exportación de equipos electrónicos para aviones de combate. Cuba, 63.000 euros en carabinas y rifles con sus municiones. Creemos que es importante recordar que este país ocupa el puesto 126, de 167 en valores democráticos, es decir, un régimen autoritario en toda su extensión con el que creemos que sería necesario suspender todo tipo de exportaciones de armamento. Y lo mismo relativo a Irán. Hay un material de doble uso que se ha denegado y, sin embargo, hay otro que se ha autorizado por valor de 31 millones de euros. Nosotros creemos que no son realmente necesarias exportaciones de ningún tipo a países como estos. En el caso de Túnez, que recibe casi un tercio del total de material antidisturbio, siendo uno de los países en los que ha habido disturbios en los últimos tiempos… Señor Alzano, debe ir terminando. Ya voy a terminar, señor presidente. Y también quiero valorar en la dimensión preventiva las denegaciones de Libia y de Líbano. Y, sin embargo, también le quiero preguntar, ya con este término, por qué se suspendió la licencia de Mali en octubre, lo cual, como aplicación preventiva de la ley está bien, pero nos parece bastante evidente que los problemas en el norte de Mali con los grupos yihadistas era obvio que venían de mucho antes. Su ofensiva contra el Gobierno ya había empezado mucho antes. ¿Por qué no se hizo antes esto? Se ha hecho alguna referencia también a Marruecos. Insisto, en unas cámaras de vigilancia, es la portavoz de Unión Progreso y Democracia. Estamos hablando de una exportación destinada a vigilancia del perímetro de una empresa privada. Por tanto, en principio, nada que pueda generar ningún tipo de preocupación. También en el caso de Arabia Saudita se han planteado distintas cuestiones. En el caso de los Leopard, debo subrayar que ni la operación se ha realizado y que ni siquiera se ha planteado una licencia de exportación de carros de combate a Arabia Saudita. Por tanto, no es posible realizar ningún pronunciamiento sobre algo que directamente no ha ocurrido. Si esa operación se materializará en el futuro, cosa de la que no dispongo de información, pues, evidentemente, tengan toda la seguridad de que se aplicarán todos los criterios contenidos en la legislación vigente. También se ha hecho alguna referencia a los destinos en función de las licencias globales. Bueno, esos destinos son básicamente Francia, Alemania, Turquía y Malasia, países en los que se han verificado todas y cada uno de los criterios y requisitos contemplados en la legislación vigente. Quiero también destacar que, respecto a la aplicación de los criterios de la Junta, son todos y cada uno de los ministerios los que se pronuncian en su seno respecto a la autorización y los criterios, además, se adoptan por unanimidad, lo cual también garantiza que todas y cada una de las operaciones, de alguna forma, son con criterios compartidos por todos los ministerios. Y aprovecho, además, aquí para felicitar públicamente el trabajo extraordinario que realizan los funcionarios públicos de todos los departamentos que forman parte de esa Junta. Son funcionarios de muy distinto perfil, de muy distinta formación, pero que todos ellos forman un equipo de trabajo extraordinario que llevan muchos años trabajando juntos y que realizan un trabajo absolutamente ejemplar. Y puedo dar fe de esta profesionalidad en todas y cada una de las reuniones que se realizan mensualmente. Tanto el portavoz de Esquerra Republicana como la portavoz de UPyD, el portavoz de Convergencia y Unión, los demás grupos también han hecho referencia, Grupo Parlamentario, Popular, Socialista, Izquierda Unida, al acuerdo, al Tratado de Comercio de Armas. Yo creo que es una buena noticia que España haya tenido también la voluntad de ser uno de los primeros países en su aplicación adelantada. Creo que también es algo de lo que todos nos sentimos orgullosos. Todos los grupos hemos apoyado, grupos parlamentarios han apoyado esta iniciativa del Gobierno y, por tanto, creo que en esto España da un ejemplo internacional de unidad y de apoyo a una iniciativa desde luego loable. Quiero aclarar que, respecto a la aplicación en España del Tratado de Armas, esto no va a necesitar, en principio, del análisis jurídico que hemos realizado hasta el momento, de un cambio en la ley. Pero sí que va a requerir cambios en la normativa, no de rango legal, pero sí de rango reglamentario. Y, de hecho, lo que estamos haciendo desde hace ya algunos meses es justamente en previsión de la entrada en vigor del tratado y, desde luego, con la mayor agilidad posible en la redacción de un borrador de texto de Real Decreto que permita aplicar en España aquellos aspectos del Tratado de Comercio de Armas que, sin necesitar la modificación de la ley del 2007, sí que requieren desarrollos en el ámbito reglamentario. También se ha manifestado alguna preocupación respecto a la posibilidad de relajar potencialmente los criterios de control en un contexto de crisis económica. Ya tuve la oportunidad de subrayar en mi comparecencia del año pasado que, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, se va a producir ningún tipo de relajación en la aplicación de los criterios de control de las operaciones de comercio exterior, de material de defensa y de doble uso, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Es decir, la crisis económica no puede ser ninguna excusa para intentar exportar más por la vía de relajar los controles. Les puedo dar la más absoluta garantía de que esto no está ocurriendo y la absoluta garantía de que esto, por supuesto, no ocurrirá. También hay algunas intervenciones que tienen que ver con las operaciones gobierno a gobierno. He destacado en mi intervención previa que la legislación fue aprobada en 2012, pero que su aplicación práctica exige algún desarrollo normativo posterior en el que se está trabajando y que, por tanto, el hecho de que la ley esté vigente no significa que esto se haya traducido en operaciones de gobierno a gobierno hasta el momento. Desde luego, a futuro, si se producen operaciones de esta naturaleza, no tendremos ningún inconveniente en dar cuenta de estas operaciones en el marco de la legislación vigente. Tomamos también nota de la recomendación relativa a la actuación de los agregados de defensa en cuanto a la certificación, a la verificación del destino de este material. La legislación vigente permite que, en el caso de que exista alguna duda razonable sobre este tipo de operaciones, los agregados de defensa puedan actuar en esta materia. Por tanto, la recomendación que es plenamente vigente es plenamente compatible con la actividad que a fecha de hoy estamos desarrollando. También la portavoz de Unión Progresa y Democracia ha hecho referencia a los datos sobre techas de autorización de operaciones y la fecha en la que se producen las exportaciones. Efectivamente, no existe una coincidencia entre el volumen de operaciones autorizadas y el volumen de exportaciones, porque puede ocurrir que haya operaciones de exportación que se correspondan con operaciones autorizadas en ejercicios anteriores y, por tanto, que en un ejercicio determinado la cifra de volúmenes de exportación sea superior a la cifra de operaciones autorizadas, simplemente porque las autorizaciones sean de ejercicios posteriores, ejercicios anteriores. Pero haremos un esfuerzo, es también un compromiso, por aportar información adicional respecto a las fechas de otorgamiento de la licencia, de tal forma que el seguimiento de las operaciones y de las estadísticas pueda ser realizado con con el mayor rigor.